19, sale mal Marichal, la roba rentista por la izquierda, peligro, Agustín Acosta después de un rato reaparece por afuera, pide Paiva, Acosta, vértice del área, pisa pelota, titubea, tiene que retroceder, se diluye el primer riesgo, la pelota otra vez para Acosta, Acosta por la banda izquierda, tira al centro, bajo el arco, Salomón, segundo palo, un retagol, gol, 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 rojo y del cerrito de la victoria, gol de rentista, su retabizcaya, ataca la pelota sobre el segundo palo, después de una jugada que nace por la izquierda, inicialmente, Agustín Acosta no se animó, desde un vértice del área, tras un error de Marichal, a poner la pelota adentro del área, la sacan hacia atrás, y ahí estaba la revancha, porque otra vez Acosta, pero por la izquierda, desde un lateral prácticamente, esta vez más lejos del área, metió un buen centro, atacó por el primer palo, un futbolista de rentista, por el segundo, estaba Urreta, Vizcaya, y entonces, de los silbidos al silencio, rentistas uno, nacional cero, Urreta, de Vasco Porfiado, a los 20 del primer tiempo. Por decir fútbol, en M24. Muy buena presión de Salomón Rodríguez, para iniciar la jugada, ¿verdad? Para que recuperara la pelota en zona favorable, rentista, después se diluyó un poco, se enlenteció la jugada, pero la manejaron bien por la izquierda. El centro, desde ese sector, es tocado en el primer palo por Acosta, y después entra solo por el segundo, Urreta, Vizcaya. Están chequeando ahora, para ver la posición de Urreta, cuando la toca Acosta. Esa es la duda que genera la jugada, pero es una muy buena acción ofensiva de rentistas, que cierra por el segundo palo el jugador Urreta, Vizcaya, cuando prácticamente no había llegado rentistas, y cuando la única ocasión en el partido había sido de nacional. En un partido, en realidad, de corte parejo, en la que todavía rentistas no se había asomado demasiado. Todavía no subió el gol al marcador. Están chequeando la posición de Urreta, que llegó por el segundo palo, y hay que ver, reitero, si está o no habilitado cuando toca la pelota Acosta en el primer palo. El fútbol se escucha distinto. Subí la radio. Nacional, que la sacaba hacia atrás, tres aégras, dejó en el medio para el Torito, el Torito para Zunino, juega en tres cuartos, Zunino, la puerta está cerrada, no, Kier, le dice Rodales. Por eso suelta hacia atrás en el medio para el Torito, Rodríguez, escapa de Agustina Acosta, largo el pase, marca Rodales, recupera por la derecha, Zunino, tira al centro, cabezazo, Ramírez. Gol, tricolor Ramírez, 24 del primer tiempo, contesta rapidito, Nacional de golpe, se quedó mirando la posición de Ramírez, que apareció solo, solito y solo, en el corazón del área de rentistas. Ahora que, equipo al que le duró lo que un lirio, la ventaja que sacó cuando el gol de Urreta, casi que doblando la esquina, Nacional, encuentra el gol del empate. Paradoja, un colorado y contra rentistas, es uno a uno, fue de Ramírez. Por decir fútbol, en M24. Sí, y muy importante para Nacional empatarlo rápido el partido, para que el rentista no se pueda acostumbrar, digamos, y aprovechar su ventaja. Y Nacional, por el contrario, no empiece a desesperarse al ir perdiendo el partido. Muy importante empatar rápidamente. Y después muy mala la defensa del rentista, ¿no? Se les metió ahí, en el medio del área, sin que nadie lo siguiera, el centro de Zunino muy preciso, pero al mismo tiempo muy fácil de hacer, porque no había nadie para marcar al Colorado. Que hizo un muy buen movimiento, de todas maneras, cabeció muy bien, y es un jugador que viene mostrando muy buenas aptitudes, ¿eh? Cuando tiene la pelota, cuando no la tiene, y también en la definición, ya tiene tres goles en primera división este chico. La verdad que es una promoción muy interesante la de Nacional, que reitero, empata rápido, consigue algo muy importante en el partido. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. Sin ventaja. Tienes que tener una hermana marga. Tres y nueve, treinta y nueve, primer tiempo, últimos seis minutos, uno a uno el partido, ataca Rentistas, defiende Nacional, corre Salomón Rodríguez, marca Polenta. Pasa llave en el fondo, cubre pelota, se vuelve pared humana, de zurda, mira, campo rival, le pega largo, la pelota no llega a pasar el medio, pelea por arriba Vergesio, que se tira hasta campo propio, no puede ganar esta vez. Entonces, con ella del fondo, Lucas Morales, saca el zaguero para Rentistas, deja en campo de Nacional, rebota en el Torito Rodríguez, finalmente en Carvallo, la tiene Paiva, escapa ahora sí del Torito, tira por bajo, buscando más arriba Villar, que pierde. Y a la vuelta de la esquina, la contra de Nacional, cambia el viento, viene Leandro Fernández, peligro, la abre por la punta izquierda, la tiene Ramírez por el medio, Vergesio, por el medio Fernández, va Ramírez, pelota para Vergesio, recibe de espaldas, cae sentado adentro del área, penal, sí, claro. Penal para Nacional, porque oportuno, Treza, después de que el zaguero de Rentistas había hecho muy bien lo primero que fue marcar a Vergesio, que no recibía cómodo de espaldas, le saca la pelota corriendo de atrás y cuando mete la pierna, el jugador del equipo rojo del Cerrito, no ve a Treza, le comete la falta que me parece no admite, protesta Nacional, a cuatro minutos de que se cumpla el tiempo reglamentario, el final de la primera parte, puede pasar a ganar. Una profundización de Paiva, teniendo Rentistas en la pelota, que no era lo mejor, y entonces ya la pierde Rentistas y genera el contraataque de Nacional, y después un error grueso allí, creo que es Lucas Morales, que intenta controlar una pelota y después le termina haciendo una falta que es evidente allí a Treza, muy innecesaria, no tan innecesaria como la que hablábamos de ayer, de April es sobre Canovio, que también generó un penal para Peñarol. Y bueno, ahora Nacional, que tiene la gran oportunidad de dar vuelta a las acciones y ponerse dos a uno. Vergesio le va a pegar, hace unas fechas contra Sudamérica, rompió una racha de penales fallados, si no me equivoco, el argentino, Guzmán. Sí, Martín, pero está chequeando eso porque tengo la idea que después erró uno, pero no, rompió la racha así contra Sudamérica, anotando el penal. Viene Vergesio, cuenta regresiva, 3, 2, 1, tapó Rossi, rebote Vergesio, no puede pegarle, ha vuelto la mala racha, sigue peleado con el gol, o vuelve a pelearse con él Vergesio, no lo pudo dar vuelta a Nacional, con uno de sus pies, tapó el penalero Rossi. Mirá como lo abrazan a Rossi porque hay una gran atajada del arquero, porque la ataja con el pie, él se había tirado a la izquierda y la termina atajando con el pie, la verdad, un gesto técnico de presión. Mirá lo que hace, pero aparte con la punta del pie, con la punta del pie a penitas, pone ahí su pierna para evitar el gol. Yo pensé que en el rebote Vergesio iba a poder convertir, porque también le había quedado muy bien para poder recoger el rebote, sin embargo aparece parada y evita el gol de Vergesio, que ya me parece que hay un componente psicológico en los penales. Cuando vos cerrás dos o tres penales consecutivos, más allá de que después haya roto la racha y demás, siempre, siempre queda en la cabeza. Y no es normal que un jugador de estas características, R penales, además en este caso no le pegó bien, porque le pegó al medio y abajo. Pero igual quiero destacar lo de Rossi, que con la punta de su pie, colocándolo allí in extremis, evita la caída de su valla. Notable el arquero de Rentistas. Es el séptimo penal que patea Vergesio en la temporada, convirtió tres. Un dato, ¿no? Estuvimos en el centenario el día en el que Rentistas jugó semifinal de campeonato uruguayo con Liverpool, si mal no recuerdo. Ese día Rossi fue figura en el arco de Rentistas en la definición por penales. Tremendo, tremendo. Yo creo que es un muy buen arquero, Rossi. Lo conocimos ese día, como quien dice. Sí, sí, sí. Es probable, es probable. Pero te quiero decir, o sea, es muy bueno lo que hace. Y quedó sentido, ¿sabés? Me parece que por el propio pelotazo de Vergesio. Porque se le debe haber doblado el pie. Él tranca la pelota con la punta del pie contra el piso. Y yo creo que ahí es donde capaz que le tuerce justamente el pelotazo del pie. Fíjate que con la violencia que iba esa pelota, Martín, o sea, te pegan la punta tan, 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 pero tan en el extremo del pie, que probablemente se le haya doblado, ¿no? Sin considerar las definiciones por penales, le habían pateado 10 penales a Rossi, había atajado 3, ahora con 11 ataja 4. Muy buenos números, sí. Claro, claro. Lo están atendiendo justamente en el pie que impacta la pelota al arquero de Rentistas, que hace que su equipo siga empatando con Nacional, que falló un penal ya en el tramo final del primer tiempo. Sí, Nacional tuvo el gol, un penal y dos ocasiones más para convertir. Y bueno, y no, por lo menos por ahora, no ha logrado irse ganando en el entretiempo, ¿no? Al entretiempo. Ya sabemos que errar los goles después puede ser un pecado mortal. Bueno, se va a extender el tiempo que adicione el árbitro del partido cuando se cumplan los 45 reglamentarios de este primer periodo en la blanqueada, porque hace por lo menos dos minutos está detenido el partido, porque está sentido el arquero Rossi. Quedó sentido en la jugada en la que, con el pie derecho, le tapó un penal a Vergesio, que hubiera sido, en caso de ir adentro del arco, la victoria parcial de un Nacional que nunca ha estado en ventaja en lo que va de la noche. Empezó perdiendo con gol de Urreta Vizcaya contra Rentistas a los 19. Lo empató Ramírez a los 24. El árbitro tuvo, con pelota en movimiento, digamos, dos situaciones muy claras. Una con el partido, si mal lo recuerdo, 0 a 0, que falló Vergesio. Otra mucho más cercana, ya con el partido 1 a 1, en la que Carvalho no pudo con Rossi. Y Rossi, después de eso, le tapó un penal a Vergesio, lo que hace que el arquero de Rentistas, que recién ahora está de pie, o vuelve a estar de pie tras ser asistido por la sanidad, ya sea tempranamente figura en el campo de juego. Queda mucho partido. Se están cumpliendo, o por cumplirse, están los primeros 45 reglamentarios. Veremos cuánto adiciona el árbitro del partido. Nacional Rentistas en la blanqueada, 1 a 1. La cata en tu casa. Vos invitás a tus amigos a tu casa y nosotros te llevamos los vinos. La cata en tu casa. Una manera diferente de acercarse al mundo del vino. Están chequeando. A ver si se adelantó, seguramente. Que vos sabés que eso me había quedado... ¿Por qué no aprovecharon antes para...? Pero es increíble, hace tres años que tendría que haber aprovechado para ver si se adelantó el tipo. En ese momento se podía chequear. Yo dije, se ve que no lo chequearon. Porque a mí me pareció que se había adelantado. Porque en el momento del impacto, él tiene que tener por lo menos uno de los pies en la raya del arco. Es así la regla. Y a mí me parece que puede estar un poquito adelantado ese pie. Así que capaz que se tira de vuelta al penal. El árbitro Leodán González, a diferencia de lo que pasó cuando el gol de Rentistas, donde el chequeo fue desde arriba y él tomó la decisión en función de lo que le dijeron, ahora va a ver la jugada, Santi. Ah, no, no. ¿Qué están chequeando en realidad? ¿Qué están chequeando? Otra cosa. Ahora sí, el penal. A ver si tiene o no tiene el pie. O invasión de los jugadores de Rentistas. También puede haber sido invasión de los jugadores de Rentistas. Vos sabés que a mí me resulta siempre muy difícil. Sí, están. Hay dos jugadores de Rentistas que están invadiendo. Y también uno de Nacional que está invadiendo la media luna. Dos de hecho de Nacional. Creo que en ese caso... Se obvia, digamos. Sí, lo que pasa es que justo el jugador que invade le saca el gol, ¿no? Es el que marca a Vergesio de atrás cuando Vergesio va a rematar en el rebote. Se tira de nuevo. Otra vez, bueno. Se tira de nuevo. Lo ha resuelto Leodán González. Le sacamos formalmente la atajada. A Rossi se tiene que tirar otra vez la cara de Jaume. El técnico de Rentistas lo dice todo. Estamos en los descuentos del primer tiempo que se va a jugar como hasta los 50. Rossi le atajó un penal a Vergesio. Quedó sentido. Lo asistieron. Recién ahí vino el chequeo. Resulta que la atajada no valió. Lo que yo no entiendo es por qué demoraron tanto en chequear eso. O sea, si no se hubiera lesionado Rossi, ¿qué hubiera pasado? Capaz que no se chequeaba nada. Reanudaban y no se chequeaba. Se chequeaba tardíamente y volvían para atrás después. ¿Cómo una vez que reanudaste? Chao. Bueno, vos sabés que capaz que hay cosas que se han ido ajustando. Yo al VAR lo conocí como quien dice en un Uruguay-Italia sub-20 con golazo de Amaral por un Mundial. Sí, no, pero ahí fue diferente. Ahí era distinto. ¿Te acordás que ese día Uruguay lo benefició un chequeo de VAR con el partido que se siguió jugando? No me acuerdo bien la circunstancia. No me quiero meter en camisa de once varas. Lo cierto es que el penal vuelve, Santi. Ahí está Vergesio. 48, Vergesio. 3, 2, 1. ¡Rossi! Y me parece que el sí final de la segunda sílaba esta vez es inamovible. Antes con el pie, ahora con las manos. Antes a su derecha, ahora a su izquierda. Ahora siempre Rossi Flores para un arquero que por lo menos en eso es flor de arquero. La verdad que no quiero ser oportunista, ¿no? Pero ¿otra vez el penal de Vergesio? ¿Otra vez tiran el penal de Vergesio? O sea, ¿cuántas veces más lo iba a tirar? A mí me parece que llega un momento que tenés que cambiar el ejecutante. No porque Vergesio sea mal ejecutante de penales, sino porque no le está yendo bien y eso está repercutiendo psicológicamente, me parece, en su accionar a la hora de patear. No me diga que van a chequear de nuevo. No, van a chequear otra vez. Va el VAR de nuevo. ¿Otra vez? Ah, es muy fuerte. Tercera vez que va a patear Vergesio el penal. ¿Y lo va a tirar de nuevo Vergesio? Bueno, bueno, bueno. ¿O lo va a cambiar de ejecutante? ¿Y qué es lo que...? Porque, claro, en el chequeo anterior nosotros vimos que estaban chequeando. Ahora no sabemos. Ahora capaz que es el adelantamiento del arquero. ¿Te pareció en el golpe de vista? No, no, no. No te puedo decir. Es muy difícil de medir siempre eso. No te puedo decir. Pero ya es muy fuerte, ¿viste? A ver, bueno. Lo vemos ahora. Está adelantado ya de entrada el arquero. Está parado delante de la línea. Claro, está parado delante de la línea. Bueno. Sí, en realidad, técnicamente, está bien. Claro, claro. De todos modos, Santi, volviendo a lo que en general nos convoca, esto ya va a dar que hablar. Ya debe estar dando que hablar. No, no, es un embole esto, pero mal. Imagínate las quejas dirigenciales del otro lado, en este caso. Hay que ver los estados de WhatsApp. Decime, Guzmán, decime. No, que va a cambiar de ejecutante. Va a patear Leandro Fernández. Sí, claro. Pero es lógico. A mí me parece bastante lógico. Porque ya hay un tema psicológico. Y no hablan mal de Vergesio. Es totalmente humano. Cuando vos haces una cosa varias veces y te sale mal, evidentemente eso queda rondando en tu cabeza. Sí, después tenés la escuela de Palermo que tiró tres penales. Y lo cerró los tres, contra Colombia. Pero no fue el mismo penal, fueron tres penales distintos. Sí, en el mismo partido. Este es el mismo penal que se va a tirar por tercera vez. Si lo ataja Rossi, se transforma en una especie de hazañoso de los penales. No recuerdo antecedentes de un penal pateado tres veces en el partido. Yo tampoco. Mirá, ahora empieza Amarillo. Bueno, ahora el reparto, se desnaturalizó el partido. Sí, totalmente. Que termine el partido. Y la frustración que generan los jugadores de repito. Ah, imagínate. Y en el arquero que atajás dos penales y te los anulan. Hace casi diez minutos que el partido está parado entre penales y situaciones. Creo que el primer penal había sido cobrado en minutos cuarenta. Pero me parece que está muy bien lo que hace Nacional de cambiar el ejecutante. Yo creo que es correcto lo que hace Nacional. Bueno, penal para Nacional. No importa cuando lo escuches. Aunque en este caso técnicamente está bien que se tire otra vez. Pero bueno, también es cierto que Sinbar por lo menos la primera repetición no se hubiera dado. No sé, la segunda. La primera por invasión de jugadores de rentistas. La segunda por adelantamiento de Rossi que atajó las dos veces. Pero lo van a tirar por tercera vez. Decime, Guzmán. No, Tincho. Te iba a decir que hubo una amarilla. No se vio por la televisión. Pero creo que debe haber sido para Diego Jaume. Minuto cincuenta. Tercera vez que Nacional va a patear el mismo penal. Las dos anteriores invalidadas. Las dos fue atajada del portero Rossi. Ya no tira Bergesio, tira Fernández. Tres, dos, uno. Gol. Gol. Tricolor. Leandro Fernández. A los cincuenta minutos del primer tiempo. Vence a Rossi que arañó la pelota. Tirándose a su derecha. No es casual lo de Rossi con los penales. Más allá de lo que técnicamente puede haber pasado en la segunda de las atajadas invalidadas. Porque la primera invalidación no fue responsabilidad de él. Esta vez adivinó la punta. Se tiró con la mano derecha. Rosó la pelota. No la pudo detener. Leandro Fernández eligió el ángulo inferior. Que estaba a su izquierda. La pelota bien esquinada y fuerte. Se metió igual. Lo da vuelta a Nacional rumbo al descanso. Aunque habrá mucho descuento. Más de lo que ya hubo. Estamos en los cincuenta y uno del primer tiempo. Nacional que empezó perdiendo con este penal. Pateado tres veces. Finalmente por Leandro Fernández. Pasa a ganarlo dos a uno. Por decir fútbol. En M24. Bueno, algo medio bizarro. Una situación que la verdad yo nunca había visto. Un penal que se tiró tres veces. Rossi atajó dos penales. Aparte de manera brillante. Sobre todo el primero. Pero también el segundo. Se adelanta un compañero. Después se adelanta él. Y bueno, el tercero cambia en el ejecutante. Le pega a Leandro Fernández. No tan esquinado. Pero sí muy fuerte. Y sobre todo bien abajo. Lo cual perjudica mucho a Rossi. Que había ido hacia allí. La arañó. Estuvo a punto de manotearla. Pero no pudo. Y Nacional que se pone en ventaja. Un resultado que. Más allá de todo este lío de los penales. Yo creo que se ajusta a lo que vimos. Porque Nacional ha sido el que más ocasiones ha tenido. A lo largo del partido. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Escucha distinto. Seis minutos del segundo tiempo. Dos a uno. Está ganando Nacional sobre Rentistas. En el Gran Parque Central. No llega todavía el tiro de esquina. Rentistas asume la obligación de ir a buscar. En el comienzo del segundo tiempo. En este partido que fue ganando. Y pasó a perder. Ya en los descuentos del primero. Se tira arriba. Insiste. Por el sector izquierdo. Y desde ahí el córner. Otra vez en el mapa de Montevideo. Jaime Civil. Si Carlos Anaya. La parte de adentro. El zapato derecho. Durreta Vizcaya. Pelota al área. Peligro. Cabezazo. Salomón. Gol. Rojo. Gol. Rojo hoy del cerrito. Rojo ese grito. Salomón Rodríguez. Un obelisco adentro del área. Sobre el segundo palo de la valla de Martín Rodríguez. Que queda por el camino. Gana de cabeza y Rentistas asume la obligación. Decíamos. Y eso no solo se evidencia en las progresiones por la izquierda. Sino que también ahora en el gol que empata el encuentro. Otra vez a Macau. El partido en la blanqueada. Rentistas. Porque también responde. Dos a dos con Nacional. Por decir fútbol. En M24. Qué centro divino de Rojo. Qué golpeo perfecto. La pelota hace una trayectoria. La verdad muy peligrosa para el que defiende. Porque se levanta mucho. Después baja podrida en el segundo palo. Complicadísima pelota para el arquero. Muy difícil de calcular. Queda mal parado. Entra por el segundo palo. Sin marca Salomón. Un jugador muy alto. Que va bien de arriba. Y cabecea prácticamente sin oposición. Para colocar el empate. Y ahora vuelve a cambiar el cuadro de necesidades. Porque es Nacional el que necesita salir a buscar. Porque este resultado obviamente no le sirve. Así como fue importante para Nacional empatar rápido. Importantísimo ahora en el segundo tiempo. Lo mismo para Rentistas. Poner el partido 2 a 2. Bien rápido en la segunda parte. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. Sin ventaja en la blanca.